La puerta se cerró, tiemblo un poco cada vez que te veo Esos momentos que pasamos tú y yo, nunca más volverán Mientras me llevas a mi hogar, en silencio caerán mis lágrimas ¿Por qué debemos escondernos una vez más? Dime cuándo pararán Sabemos que nuestro amor está huyendo ¿Por qué no puedo abrazarte y en la calle darte un beso? ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón rendí, es tuyo Te amo y lo quiero gritar, dime por qué no puedo hacerlo ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón rendí, es tuyo Tú fuiste hecha para mí, cada parte de mí se ha unido a ti Cada segundo y pensamiento es mi vivir, ya no lo puedo fingir No, no, sabemos que nuestro amor está huyendo ¿Por qué no puedo abrazarte y en la calle darte un beso? ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón rendí, es tuyo Te amo y lo quiero gritar, dime por qué no puedo hacerlo ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón rendí, es tuyo ¡Gracias! ¡Gracias!